El menú What the fuck is this? What the fuck is this? Oh, pues sí, la has clavado, Hawks Este es el menú de Play Es el puto menú, tío Es que lo ponía, es que lo ponía, coño, en las letras principales No, no me he coscado, te lo juro que no me he coscado Y ahí tenemos el DualSense Vale Ok, Astro Bot Será todavía en VR O no, porque Posiblemente no El Astro Bot es la polla Pero la pregunta es ¿Este sigue siendo VR o es solo Astro Bot? Porque es posible que solo sea Astro Bot Porque es un gran juego Tiene pinta de que es tradicional Sí, sí, no me parece mal Tenía un DualShock 1 Sí, pero quiero decir que a lo mejor Astro Playroom Ah, bueno, calla Es posible que sea un juego De estos en plan De demos No creo que lo presenten en una conferencia que no está la VR Es posible que ese sea al que se referían los reporteros Cuando decían No, es que con Astro Bot Y caminabas por la arena Y notabas la arena en el mando Bla, bla, bla A lo mejor es eso Sí, sí, sí Y no, es que con Astro Bot